¿Las variaciones de color en grandes felinos implican que son especies diferentes? Al observar esta imagen, piensas que estos animales pertenecen a la misma especie o son de especies diferentes. Ten en cuenta que difieren tanto en su nombre común como en la apariencia. Para responder a esta pregunta es necesario aclarar, ¿qué es una especie? En la actualidad pueden encontrarse varias definiciones para el término. Uno de los más conocidos es el concepto tipológico, en el cual los organismos se clasifican según sus características físicas. Este concepto, aunque sigue siendo popular, ya no es válido, debido a que no considera algunos aspectos, como que los machos y hembras de una misma especie pueden tener variaciones, como se ve en este ejemplo con el gallito de roca. En el artículo científico de Kevin Dequeiros, Los conceptos y delimitación de especies, el autor cita a May, quien propone que las especies son grupos de poblaciones naturales con cruzamiento entre sí que están aisladas reproductivamente a otros grupos. Utilizaríamos este para responder a la pregunta inicial. Además de lo anterior, el concepto biológico de especie también se fundamenta en la variación geográfica. En relación a esto, el artículo científico de Da Silva plantea que los individuos melánicos, que se encuentran en continentes distintos, no tienen una distribución geográfica aleatoria como se observará a continuación. La imagen del lado de Esquiato representa a los leopardos y la del lado derecho representa a los jaguares. En ambos casos, los puntos amarillos son los lugares donde se encuentran los individuos de coloración normal, mientras que los puntos rojos son aquellos donde están los individuos melánicos. Por consiguiente, se puede afirmar que la distribución de los individuos con melanismo se limita a ciertos nichos, principalmente las zonas tropicales y subtropicales. Esto está relacionado probablemente con cuestiones de temperatura y humedad, factores clave en la termorregulación de los organismos. Pero, ¿esta distribución genera aislamiento reproductivo entre los organismos de coloración normal y los melánicos? Las respuestas no. Aunque pueden presentarse con unas barreras geográficas, como por ejemplo el río Amazonas, no se ha generado un aislamiento total. También se debe tener en cuenta que estos animales tienen grandes capacidades de desplazamiento, lo que les permite moverse en territorios que abarcan muchos kilómetros. Además, no se ha observado que esto tiene implicaciones en la reproducción de los individuos. Esta puede darse entre organismos silvestres y melánicos, cuya descendencia sería fértil. Entonces, ¿qué causa la variación en la apariencia de estos felinos si se considera que son de la misma especie? Esto se conoce como polimorfismo. Existe un polimorfismo cuando en una población hay dos o más fenotipos o morfologías diferenciados. En nuestro ejemplo, esto se relaciona con la variación de colores en los felinos, es decir, con el melanismo. El melanismo es un tipo de polimorfismo que es muy común. Se manifiesta en la piel, plumas o pelaje, pudiendo ser de un color más oscuro que el natural. En el caso de los grandes felinos, es causado por mutaciones en los genes así para los leopardos y MC1R para los aguares. En estos animales se ha observado que el polimorfismo ha evolucionado 8 veces en su historia natural, originando variaciones principalmente en el pelaje e implicando ámbitos en la especie como lo ecológico, comportamental y comunicativo. Posiblemente una adaptación que les brinda beneficios según su ubicación geográfica. Así, entonces podemos afirmar que la diferencia de coloración no implica que sean especies diferentes. Gracias.